... ...va a ser un espacio urbano que va a ejemplificar lo que es la ciudad del siglo XXI, una ciudad sostenible, plenamente respetuosa con el medio ambiente, una ciudad donde se garantice una movilidad adecuada mediante alternativas, donde se va a poder circular en bicicleta y en transporte público, en carriles reservados de forma exclusiva y donde además tendrá ese merecido homenaje a las víctimas del terrorismo y también donde va a haber un museo al aire libre. Creo que todos los vecinos del distrito de Chamartín van a poder valorar y apreciar la ejecución de esta obra que se va a completar además con obras en calles adyacentes como Gabriel Lobo, mejoras de obras de urbanización, mejoras de zona verde y estanciales o también en la conexión que tiene que haber entre la calle Lope de Hoyos y Príncipe de Vergara. Gracias por ver el video.